En un semillero latino se ha convertido la academia de fútbol de la U16 del DC United. Son más de seis jóvenes en su mayoría, hijos de padres salvadoreños. Giovanni Díaz, Gido como lo llaman sus compañeros, es el portero titular del equipo, que recientemente se enfrentaron al equipo de la U16 de Rhode Island, un equipo veloz. En esta etapa de preparación profesional, el aporte de los padres es fundamental. Es un esfuerzo conjunto con él y toda la familia, gracias a Dios se han abierto las puertas en varias academias y él ha tenido la oportunidad de participar y cada día ir agarrando más experiencia e ir mejorando. Bueno, tú vienes, ¿te gustaba el deporte cuando eras pequeño? Sí, 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 mucho. Lamentablemente no jugué profesional por cosas del destino, pero sí, siempre he apoyado mucho el fútbol. Ahora que tienes la oportunidad de apoyar a tu hijo como padre, ¿qué podrías expresar? No, de motivarlos a todos, uno de los más importantes en la vida creo que es crecerlos como ser humano y creo que el fútbol y cualquier deporte te da eso, el crecerlo fuera de las calles y tener un material humano más fácil de desarrollar. Jugar profesional, esa es la idea de él, lo primero creo que todo es paso a paso, a mí él apenas está empezando su carrera semiprofesional, pero siento que va en el buen camino, va trabajando duro, está consciente que para llegar al éxito hay que trabajar. Durante todo el partido, la U16 del DC United recibió el acoso de Beachside de Rhode Island, un equipo que con un autogol comenzó ganando. Aprovechando los errores de un mediocampo mal parado, pero la U16 del DC United cuenta con jugadores de la talla de Nelson Flores, que en la primera oportunidad que se le presentó, empata con este magistral tiro libre, inalcanzable para el portero. Así se fueron al descanso, donde conversamos con el exjugador profesional del fuerte San Francisco, Nelson Flores. Es muy bonito lo que está haciendo, lo que es la MLS, está apoyando, no importa de qué país, venga todos, somos una sola familia, hay de diferentes países, muy buenos jugadores, compiten, viven en la misma área y tienen la misma capacidad y el nivel no hay distinto de raza, todos se quieren como hermanos y trabajan un poquito cada uno y están superándose. ¿Cómo visualizas a tu hijo? Uno lo ve como padre, se ve bien, pero necesita trabajar más duro, esta carrera no es fácil, yo he jugado profesional, no es tan fácil, hay que trabajar mucho para sobresalir o querer, necesita planificar trabajo, sacrificio. Está comenzando, tiene 16 años todavía, tiene un mundo por delante para seguir creciendo. En la segunda parte, el DC United se vio más ordenado, aprovechando todas las oportunidades que se le presentaban al arco, mientras los dos palos de la U16 de Washington DC lo protegía Gido, que estaba atento a toda escapada del Beachside del estado de Rhode Island, que no tuvo otra anotada, cayendo 7 goles a 1 ante la Academia del DC United. Al principio comenzamos algo despacio, pero mejoramos en el segundo tiempo, como hicimos unos 5 goles, está bien. Bueno, sabemos de que esta liga es una liga muy competitiva, ¿qué podemos resaltar de ella? ¿Y cuáles son los partidos que vienen por delante? Tenemos a Philadelphia Unión, un buen partido, también los Red Bulls. ¿Cuándo juegan con ellos? El otro, en la primavera, otro año, sí. Bueno, ¿cómo ha sido este paso en esta etapa tuya? Has estado en otros países, ¿cómo te sientes de estar ya en este nivel? Bien, con mucha experiencia, aprender más y mejorar. ¿Cuáles son tus sueños? Jugar profesional con la DC, sí, y a ver si vamos a otra parte de nuestros países también. Bueno, ¿son salvadoreño? Sí, salvadoreño. ¿Cómo te sientes de ser salvadoreño? Bien, para representar a Salvador y Estados Unidos también. Bueno, ¿qué podrías resaltar de todo el trabajo de tus compañeros? Jugaron muy bien, por eso no tuve mucha opción, porque me ayudaron ahí atrás. Anímicamente, ¿cómo benefició el primer gol? Hice el gol de tiro libre, creo que eso abrió el marcador, y en medio tiempo el entrenador le dijo que tiene que jugar mejor, y abrió las canchas más en las bandas, y las bandas lo ayudó mucho. ¿Cómo están en la tabla de posición? Con este lo vamos al tercer lugar, y un punto de primero y segundo. La temporada de la Confederación del Este está en su mayor apogeo, esperando a los mejores, y este sábado la U16 se enfrentó al Philadelphia Junior. Dependiendo de los resultados, la academia pasa a la fase final de este torneo. Desde los centros de entrenamiento del DC United en Huntington, Maryland, les informó para Así es mi gente, Gerardo Sánchez.